Voy a dar mi voto a la señora Cintia Viteri. Por Cintia. Por Cintia Viteri. Lo de la universidad me parece muy interesante, eliminar lo que es el examen del Cenecit. La abogada Cintia Viteri. Por la mujer, porque la mujer, como Cintia es guerrera, es valiente. Cintia Viteri. Porque por primera vez vamos a tener una mujer en el poder. Por Cintia Viteri. Por Cintia Viteri. Por Cintia Viteri, por supuesto. Esta vez vamos a votar por la doctora Cintia Viteri. Que gobierne una mujer, habría más respeto, habría más seriedad y más cumplimiento. Por Cintia Viteri. Nos han dado unas buenas propuestas. Porque ya es hora del cambio ya. Porque es una mujer trabajadora que nos va a ayudar a todos, porque eso es lo que ahora necesitamos. De propuestas hay bastante. Ella va a sacar adelante este país. Que gobierne una mujer. De propuesta.